Con un trapo rojo como símbolo de la crisis que afrontan el gremio de transportadores de pasajeros, volvió a hacer rugir las cornetas y los pitos para solicitar la reactivación, luego de una prolongada parálisis que ha dejado propietarios y conductores al borde de la quiebra. Lo que queremos es que el gobierno también nos apoye, como han apoyado a ciertas cosas. Más de mil conductores prácticamente paralizados porque no tenemos beneficio de nada, ni sueldo ni nada y ahora que las primas también las van a cancelar, eso no puede ser. Que nosotros también existimos, no hemos recibido absolutamente ni una sola ayuda por parte del Estado. Mauricio Tuesta, gerente de Copetrán, aseguró que las empresas han dejado de percibir cerca de 50 mil millones de pesos al dejar de movilizar más de un millón de pasajeros en los últimos tres meses. Dequerimos del gobierno nacional una intervención inmediata para que genere una línea de crédito especial donde tengamos un término de un año muerto para empezar a pagar ese crédito, que tenga cero tasas de interés y que por lo menos tengamos cinco años para pagar esos créditos. 700 mil empleos directos e indirectos están en riesgo, 70 mil conductores se encuentran sin trabajo y el 70% de los contratos laborales está suspendido. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.